Solo derrotada Fallaste otra vez Creíste que podrías salir solo de esta terrible prisión Fría, oscura, no hay luz, no puedes ver Solo una condena Te preguntas si hay solución para ti Yo te digo Fíjate tu orgullo Hazte ayuda Él te conoce Se llama Jesús Y te viene a ayudar Solo derrotado Con miedo de vivir Oculto, huyendo Tratas de fugarte de tu realidad Fabricas con mentiras Un mundo de vanidad Un tiempo Está seguro Y regresa siempre al mismo lugar Yo te digo Fíjate tu orgullo Hazte ayuda Él te conoce Se llama Jesús Y te viene a ayudar Lo que te digo Y espera que pruebes De su amor Que pruebes de su amor Rinde tu orgullo Rinde tu orgullo Hace ayuda Él te conoce Se llama Jesús Y te viene a ayudar Yo te digo, fin de tu orgullo, haz tu ayuda, Él te conoce, se llama Jesús y te quiere ayudar. Wow, 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 wow. Aprender a esperar hasta la meta llegar es paciencia. En las pruebas pensar que Dios me quiere mostrar su paciencia. Cristo nos dio salvación, Cristo nos ganó con paciencia, soportó y sufrió, con valor padeció, siendo nosotros humildes. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Aprender a esperar hasta la meta llegar es paciencia. En las pruebas pensar que Dios me quiere mostrar su paciencia. Cristo nos dio salvación, Cristo nos dio salvación con paciencia, soportó y sufrió, con valor padeció, siendo nosotros humildes. No mirando lo que ves, sino lo que tú no ves. No es lo que se ve, solo es temporal, más lo eterno no se ve. No es lo que se ve, solo es temporal, más lo eterno no se ve. No es lo que se ve, solo es temporal, más lo eterno no se ve. Aprender a esperar hasta la meta llegar es paciencia. En las pruebas pensar que Dios me quiere mostrar su paciencia. Cristo nos ganó con paciencia. Aprender a esperar hasta la meta llegar es paciencia. Es paciencia, es paciencia. En las pruebas pensar que Dios me quiere mostrar su paciencia. Su paciencia. Cristo nos ganó con paciencia. Su paciencia. Su paciencia. allein. Perdón. Buenos noches. Cod. ети. Le people are. А? No. Te셔서 0face. ¡Gracias por ver el video! Golpeando en cada rincón de mi corazón Quizás son los sonidos del pasado que junto a mí Estoy contigo hijo y siempre lo estaré Aún ahora me hacen falta tus consejos y tu voz Aún ahora me hace falta tu valor En mis momentos de fraqueza tú has sido mi inspiración Y en mi debilidad me refugio en aquellas palabras de amor Al cerrar los ojos recostados sobre mi almohada Oigo el eco de tu voz Golpeando en cada rincón de mi corazón Quizás son los sonidos del pasado que junto a mí Estoy contigo hijo y siempre lo estaré Aún ahora me hacen falta tus consejos y tu voz Aún ahora me hace falta tu valor En mis momentos de flaqueza tú has sido mi inspiración Y en mi debilidad me refugio en aquellas palabras de amor Nada hace el hijo sino lo que hace el padre Madre, madre, tú eres por mucho mi modelo del amor de Dios Aún ahora me hacen falta tus consejos y tu voz Aún ahora me hace falta tu valor En mis momentos de fraqueza tú has sido mi inspiración Y en mi debilidad me refugio en aquellas palabras de amor